Anoche, los vecinos de la zona del corteo ecológico quemaron las pertenencias de personas en situación de calle que habitan allí. Estamos en una virgilia sobre los hombres topos. Ya estamos cansados todos los vecinos, asaltan a todos los choferes, tacitas. Oye, ya uno no puede estar tranquilo aquí en la zona de Telabú y Centenario. Estamos en el cuarto anillo sacándolos estos topos. Nosotros los vecinos vamos a esperar la reunión de mañana, el día viernes. Si no, vamos a trancar el cuarto anillo hasta que se salgan los hombres topos. Porque estos hombres topos nos lo han traído de la avenida Piraí. Ahorita los vecinos de la avenida Piraí están tranquilos, felices, andan bien y todo. Y nos lo han traído a todos estos topos acá. Estamos realizando un patrillo preventivo con los vecinos, puesto que acá hay muchos sucesos delictivos, más que todo robo de celulares. Hemos entrado a las favelas, como pueden ver, para poder identificar a las personas. Lamentablemente no podemos identificar a ninguno porque no se encontraba nadie. Pero el patrillo preventivo son todos los días que realizamos con el DP4. Y estamos realizando una brigada vecinal para que juntamente con los vecinos podamos evitar este tipo de situaciones.